Justicia, pido, justicia. La policía ya les está dando alguna información. Confían en que se aclare todo. Él trabajaba con ustedes en un momento, ¿no? ¿El menor ha tenido que trabajar con ustedes? Sí, un ratito de meta, por favor, está llamado. ¿Ya? Pero yo sé que está en un momento de eso trabajado. Sí, en la caquintería trabajado, pero no sé cuál es el motivo. Y eso fue sin ningún problema. Sí, sin ningún problema. ¿Nunca reclamó nada? No, no. Dice que había una deuda, de repente, que por eso había sido la venganza. No, no es nada. Y eso yo desconozco. No sé por qué lo han hecho hacia mis niños. Y eso de secuestro de terreno que dice, eso es todo es mentira. Eso yo desconozco. ¿Ustedes no tienen terreno? No, yo no tengo, simplemente tengo solamente mi casa. No tengo más que ver. No, solamente por referencia de los padres, pero a veces los padres pueden tener una referencia. ¿Qué refieren los padres? En principio ellos dicen de que no ha habido, digamos, ningún tipo de motivo. Sí, de motivo. Sí reconocen que el menor ha trabajado con el papá en lo que es carpintería, pero más nada. O sea, el vecino, el vecino. El vecino, el joven que está retenido. Como ayudante de carpintería fue él. Sí, ha sido su ayudante de carpintería, ¿no? Y según me están indicando de que no ha habido, que le debía aparentemente, ¿no? Este, por los servicios prestados, ¿no? Y bueno, el papá dice de que le ha estado pagando todo, que no le tienen ningún tipo de deuda, ¿no? Y bueno, el vecino, el vecino, el vecino, el vecino, el vecino. Y bueno, el vecino, el vecino, el vecino, el vecino, el vecino, el vecino. Y bueno, el vecino, 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 el vecino. Dígale a su papá qué cosas ha hecho usted, por qué está acá en la comisaría. Cuéntale. Bueno, estoy acá porque me han amenazado. Teniendo obligado de hacer una cosa mala ¿Qué cosa mala has hecho? De sacar a los niños o a su mamá para que lo hagan daño ¿Cuántos niños has sacado? Dos ¿Y con quién los has llevado? ¿En compañía de quién se han ido? Yo y el otro, el chamaco ¿A dónde los han llevado esos niños? A la avenida ¿Y de ahí? Después los hemos llevado para arriba ¿A dónde? A las áreas verdes, por ahí una zanja Ya Donde se fue algo Ahí los han bocabajados y los han echado arena ¿Qué han hecho ahí? Ahí los han bocabajados y los han echado arena y los han matado ¿Quiénes son los que han matado? Los que han matado, así cuentan todos ¿Tú también? Sí, porque ahí me obligaron a agarrar Agarrar, a echar arena ¿Te obligaron a matarlos a los niños? O sea, tú estás participando en un crimen con dos más Sí ¿El señor qué es de ti? Bájese la mascarilla ¿Qué cosa es de ti el señor? ¿Qué cosa es de ti? Mi hijo ¿El señor qué es de usted, señor? Mi hijo Su hijo, ¿no? ¿Ya escuchó lo que está confesando su hijo, no? Sí Ya Para que tenga conocimiento, señor Su hijo delante de usted, que es su padre Está confesando el haber participado en un crimen De dos menores de cinco y tres años El día de ayer A las seis de la tarde Por ese motivo él está acá Y está siendo Este Investigado por la policía y con fiscalía Y el motivo de su presencia Usted aquí en la comisaría Es simplemente para que El chico Le diga a usted qué cosa ha hecho ¿Ya lo escuchó, no? Sí, ya lo escuché ¿Qué tiene que decirle a usted a su hijo? Yo como padre Me siento, señorita ¿Cuántas veces, hijo? Yo te he confesado Que estés tranquilo en la casa Mira cómo me veo y cómo nos vemos, hijo Yo como padre me siento lágrimas No pensaba en esas cosas, hijo ¿Cuántas veces te aconsejás, hijo? Te haces en tu casa tranquilo Tú has sido un muchacho tranquilo ¿Qué cosa es lo que te pasa? ¿Por qué te obligan? ¿Qué cosa tienes tú? Tu padre es una persona sana Pues pobre Tengo más mis hijos que mantener Ve en qué cara me pones, hijo Por las puras te doy educación Por las puras estás estudiando Mira, otra cosa, mire ¿Cuántas veces has participado en actos ilícitos Con esa gente? ¿Cuántas veces te han llamado para participar? Dos veces Dos veces has participado ¿Estás involucrado en alguna muerte de un carro blanco? Involucrado sí que me llamaron ¿Para qué? Para, no sé, para matar a eso No sé, no sé qué cosa O sea, no es la primera vez que tú andas con esa gente No Bueno, lamentablemente Lo que yo le informo a usted como papá Es que el joven está detenido acá Retenido Es el término retenido porque es menor de edad Y va a ser procesado ¿Ya? Y por un Con un crimen que es un asesinato De dos niños De cinco Y tres años A los cuales Él El joven Confiesa haberlos sacado con engaños De caramelos de su casa Y haberlos llevado Junto con otros dos A esas A esos Centros Chitos Inhóspitos Donde los han Asesinado ¿Ya? Es ese motivo De su presencia ¿No? ¿No?